Aunque de momento en Castilla-La Mancha no existe ningún caso de ébola, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un dispositivo para hacer frente a futuros casos. Castilla-La Mancha no va a escatimar en medios económicos, en medios profesionales, en medios humanos, en preparación para dar respuesta a esta cuestión. La primera medida ha sido dotar a cada provincia con una ambulancia especializada y que se va a usar exclusivamente para casos sospechosos de ébola. Además, la Consejería ha localizado un centro de referencia en el que se concentrarán los pacientes con esta enfermedad. Estará en Ciudad Real, en la quinta planta, vacía hasta el momento y la más aislada arquitectónicamente del resto. Totalmente autónoma y que cuenta además con un laboratorio portátil. Otro paso fundamental frente al ébola es la preparación de los profesionales de la sanidad. La Consejería ha realizado un plan intensivo de formación para garantizar que nuestros sanitarios cumplen todo el protocolo cuando se quitan el traje, ya que es uno de los momentos más delicados, con más de 30 pasos y una duración que va de 20 a 45 minutos. Antes de tocar, si quiere empezar a quitarse el primer par de guantes, etc., pues se haría una desinfección con un líquido esterilizante y a partir de ahí, tras esperar un breve periodo o tal también, para que haga un cierto efecto, pues se procedería y siempre además con un observador. Observador que se encargaría de controlar visualmente y protocolo en mano que cada paso se cumple. Los voluntarios mejor entrenados van a ser los encargados de hacer los traslados. Hasta 2.000 monos de protección tipo buzo como este han sido adquiridos por la región. Ante todo, el mensaje de los profesionales es de tranquilidad. No estamos en una epidemia, es decir, se están montando, se está trabajando, se están desempeñando recursos que hay que hacerlo, pero probablemente para no atender a ningún caso de enfermedad por virus ébola en Castilla-La Mancha. No obstante, en un mundo globalizado toda precaución es poca. Por eso Castilla-La Mancha ha formado este Comité de Alertas de la Salud Pública para el Ébola, compuesto por los principales expertos en la materia, algunos con experiencia en África y que ya han tratado allí directamente el virus. Para cualquier duda o consulta, todos los castellanomanchegos pueden llamar al teléfono de Sanidad Responde, el 925 25 30 al 112, o pueden consultar la página web de la Consejería de Sanidad.